Díganle a estos flores, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos. Díganle a estos. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. Díganle a estos, quizás el juventino no tiene suerte. ¡Otra! ¡Otra! ¡La misma! ¡Vamos! 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 por los míos infinitas. ¡Gloria que dolor de ser, por el tiempo en cual nací! ¡Gloria que dolor de ser, soy polvo, enamorado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí me está fallando mi pianista aquí. Mi cosa tenía 12 años, iba con Rafael acá en el centro, ella tenía de 12 años y yo de 10 años más, y me dije una vez que conmigo me desarrollo. ¿Qué pasó con Pego, Pego? ¿Qué pasó con Pego? Aquella chamaca, que se falló, que había una blusa, una blusa rosa, con esas de casaposa. Esa, pasó y la vimos, miren aquella bonita muchachita. Llevamos a casa de reto, era un domingo, no estaba nada y nos regresamos. Si una vez nació, que no vuelva a tener una sabiduría. De manchar la esmeralda de tus ojos, vida, vida mía. De manchar la esmeralda de tus ojos, vida mía. Deja de entrar y volver a mi hija. Y volveré, compañero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Entró la pena? 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué viejo de lenta! ¡Qué viejo de lenta! ¡Con una franqueta! ¡Viva! ¡Qué viejo de la tierra! ¡Gracias! 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 Si yo pudiera ir en tu vida, remontarle a las estrellas, un libro a fe llevaría, aunque nadie nos viera. Cuando estás solas de muerte, sigue la corriente y quiebre el mar Con eso tengo bastante, vamos adelante en tu eternidad No hagas caso de la gente, deja paso, hijo Con eso tengo bastante, vamos adelante en tu eternidad Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Un libro te llevaría, a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiebre el mar Que siempre te canta loco, que siempre te canta loco No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiebre el mar No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiebre el mar No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiebre el mar Un huracato Lo secreto Lo secreto Lo secreto Lo secreto No se desepage y se triste porque me pasa tu carita de pena mi dulce amor pero en el alto el llanto que a tu derramar que se le da mi angustia en mi corazón yo sufro el rin de cine si tu es triste yo quiero que la duda me haga llorar hemos jurado a la muerte y si los puertos amas después de muertos amarnos y si tu muero primero es tu progresa sobre mi jamás dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se enteren de tu querer si tu mueres primero yo te prometo que te pide la historia de tu que te pide la historia de tu que te pide la historia Mi tristeza empezó, el amor que me diste, para mí, para mí se acabó. Con el sol mi tristeza, mi bernura acabó, y todo en mi locura suspiro por tu amor. Cuando ve en mi vida, tu divino querer, y forma de una historia, con recuerdos y gracias. Música 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 ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los virales tienen. A veces yo quisiera reír, a favor, yo no voy con la pascalada, todo es como el diablo, pero hoy de aquí, pero mi canción, jamón, te vas feliz también, luego de mí. No, nuestros perritos, al ver extrañar, al ver nos odiaré, por esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los virales tienen. A veces yo quisiera reír, a favor, yo no voy con la pascalada, todo es como el diablo, pero hoy de aquí, pero mi canción, jamón, te vas feliz también. A veces yo quisiera reír, a favor, yo no voy con la pascalada, todo es como la pascalada, como la pascalada. ¡Vamos! 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 Señor Andor, cuando era mí, yo ya pensaba en tu fin, pero no sé que me lo conocía, sabía que me iba a dar conmigo, y me iba a dar conmigo. Lord, cuando era tu mente, me iba a dar conmigo. ¡Vamos! Señor Andor, cuando era tu mente, me iba a dar conmigo, Señor Andor, cuando era tu mente, me iba a dar conmigo. Tu visión me espera un puerto de su mar. Sé el amor, que a un eterno es el interior, que en cada cual abriga en su interior, y en el momento en que debemos vención. Sé el amor, que a un eterno es el interior, que en cada cual abriga en su interior, y en cada cual abriga. Algo es buenísimo. A veces la tiendes, Oscar Son mercenarios Que la de común Que la de común ... ... ... ... Yo jugué, yo jugué, ahorita canta la de amor increíble, la de triste No me la pego No, es buena de las dos Bueno, es triste, por favor Bueno, el nombre de las naves El nombre de las naves No, es un puerto, no, es un puerto, no, es un puerto Y yo que estoy aquí, y ser jugado en el que aquí Me siento descanso, sin poder conmigo Tratando de decir, la muerte será mejor Que yo que estoy aquí, para no tenerlo más local Todas las naves de la, ya se me ha supliré Pero el final de la estrella Tranquilo en corazón, y a mi pobre hija Yo te bajo, yo te bajo ¡Gracias! 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 Agradecemos a la señora Tere que los haya hecho por la invitación para convivir y disfrutar estos bellos momentos de la música agradecemos que quiera sabemos que nos está escuchando en mi momento sabemos que porque convivimos muchas veces con él y disfrutamos unos momentos más o menos sin más en su honor voy a cantar una canción con el sentimiento que decía aquí el maestro ¿Por qué no me sabéis que te amo vida mía ¿Por qué no hay de decirlo si pones tu alma con el alma que importa si después un bebé llora un maldito si acaso me preguntan si acaso me preguntan no hay de decirlo llorar y no hay de decirlo llorar y no hay de decirlo no quiero no quiero no quiero que no hay de decirlo 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 Se vive solamente esta vez, hay que aprender a creer en ti, hay que saber que la vida se deja y nos siga llorando a mi vida. No quiero repetirme después de lo que pudo haber sido mi modo mujer, quiero gozar de esta vida, de miedo donde sea ya, de mí hasta que yo pueda. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me han encantado todos con otros países? ¡Qué atacó! 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 ¿Por qué decir que te amas y ando a una de esas esquinas con las almas de mi alma? Para eso no me distingua que no cabe la duda de que tu vida te irá. Para eso no me disteis que tu vida te irá. De cada tiempo que tu vida te irá. ¿Por qué decir que tu vida te irá. Para eso, para eso no digas nunca, para eso no digas nunca, para un lugar, para un lugar. Aquí, a todos estos años en las ciencias por la paz, cuando, por eso no digas nunca, para 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 eso no digas nunca, que no caes nunca, de que no digas nada. Para volver a volver, es como el corto que no va a ser. Para volver a volver, es como el corto que no digas nunca, de que no digas nunca, de que no digas nunca, de que no digas nunca. Para volver a volver, es como el corto que no digas nunca, de que no digas nunca, de que no digas nunca, de que no digas nunca. ¿Cómo estás, hijo? 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 No lo voy a negar, aunque más pague, más bien creo que no lo sabremos cobrar. No lo voy a negar, que me encanta la poesía. No lo voy a negar. No lo voy a negar, que cantar en las amigas, despojándome las penas, siempre me viene a gustar. Que mi vida es la perdona, con su pizca de locura, soy feliz de esta manera, y no lo voy a negar. No lo voy a negar, soy bohemio por derecho, pero antes todo yo respeto, como sean los demás. No lo voy a negar, que la vida a ratos cansa, pero esta pasión levanta mis deseos de vivir. Y por qué me negar, que cualquiera me enamora, siempre y cuando tenga algo diferente a las demás. Que mi vida es la perdona, con su pizca de locura, soy feliz de esta manera, y no lo voy a negar. Y por qué me negar, que cualquiera me enamora, siempre y cuando tenga algo diferente a las demás. Algo diferente a las demás, que mi vida es la ternura con su pizca de locura. Soy feliz de esta manera, y no lo voy a negar en mi güera. No lo voy a negar también en mi güera. No lo voy a negar también en mi güera. No lo voy a negar. No lo voy a negar, y no lo voy a negar, y no lo voy a negar, y no lo voy a negar. ¡No lo voy a negar! ¡Aplausos para la iglesia! Esta canción, para la pareja, para mi esposa, amiga y amor. La verdad, Luis Manuel, así dice... La cada otro término dice... Y otra región. ¡Ah! ¡Aplausos para la iglesia! ¡Aplausos para la iglesia! Bueno, que dice... ¡Aplausos para la iglesia! Buenos días, mi herida, novia, esposa y herida, a mi espacio de rinar. de energías que perdían tus siguientes de vida, libres del bien y el mal. El perdón del creador, porque doña de sí, una blasfemia, que si él no existiera, tú serías mi Dios, en cielo y tierra. Tú serás mi santo, la ocasión de abrir, santa patrulla de mi amor y feliz, protectorada y cívico. Mujer, dentro de la diaria de mi amor no sé, nunca me pierdas, por favor, la fe, por eso tengo mi amor. ¡Gracias! 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 Me rompero, la qu Wake gifts, te modificas y como mérito es un gran disfrutario, no meynnigas. Bienvenido, el manager y el bar y la invitamos al d 2019 que nos quita, necesita la vida y no le entiendes de mal. Y aquí estamos los dos, solamente voy a decirles no hay quien problemar, que si tú no existieras, yo tendría sin tu amor la brinda puerta. Tú, serás mi santo en ocasión de la vida, salvo a patrón de mi porfe, protectorada de mis hijos. Mujer, eternamente apoyándome, nunca me pierdas con favor, la fe, tú eres mi obra religiosa. Para eso, llevaron a ese cumbre. Y ahora los cuatro. Y ahora los cuatro. Puedo, pudo. Puedo, pudo. Puedo, pudo. Puedo. Puedo, pudo. Puedo, pudo. Puedo. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén.